La lanza en la espalda Que pinta de voz Una lanza en la espalda Le explota Pero porque no metes la lanza por la espalda y te callas Oh, mis viejos amigos Vamos a ver, ¿quién eres tú? Ay amigo, ¿qué tiene ahí el arma? Eso se va a salir El momento de un poquito de flamenqueo Vale, el arma Queremos el arma No, vamos a tener que pegarte Dios, que es primero No, vamos a tener que pegarte No, son de... Son de alimento que no tengo, tío No, sabía yo que me va a dar Y se acabó Todo lo que pueda vender Pero... ¡Joder! 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 que hermano tienes tu hijo de mil putas que me esperaba si yo no lo tengo a ver ¿Cómo se mantiene a Dante? ¿Dónde estás? Que las madres de las campanas Que como se puedan volver ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Te tengo, macho! ¡Ugh! ¡Qué oficazo te ha llevado! Todo dicho, creía que tenía el arco puesto Esto, todos estarán salidas en un instinto ¿Qué? Ya está, ¿no?